Música En busca de estela azul, el luna llena, la madre del amor será Cuando el cielo hicimos el amor, el silencio no oscuro Nuestros cuerpos de viejo no se paga, no se cura En busca de estela azul, el silencio no oscuro Nuestros cuerpos de viejo no se paga, no se paga, no se paga En busca de estela azul, el silencio no oscuro En busca de estela azul, el silencio no oscuro Nuestro cuerpos de viejo no se paga, no se paga En busca de estela azul, el silencio no oscuro La canto, la que se verá su estar Me cantando, me cantando Una noche, una más La canto, la que se verá su estar La canto, la que se verá su estar La canto, la que se verá su estar ¡Gracias!